Mi nombre es Eleonora Lozano Rodríguez, soy la directora de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes. Nuestro programa de maestría en tributación es una alternativa de profundización para los egresados de nuestro programa de especialización en tributación. La maestría está enfocado hacia la discusión, el análisis y resolución de las grandes problemáticas avanzadas en materia tributaria subnacional, nacional, internacional y comparada. Tan es así que nuestros estudiantes en su trabajo de grado desarrollan lo que hemos denominado la narrativa tributaria, es decir, la construcción de un gran caso tributario, el planteamiento de un problema, la definición de unas estrategias de solución y la solución a esa problemática. Pero lo más importante, una propuesta de impacto o mejora para nuestro sistema tributario. ¿Qué queremos de nuestros egresados? Que sean críticos, propositivos e interdisciplinares en afrontar las realidades tributarias.